Música Lástima, demasiado bonito para ser verdad Lástima, que las cosas así, siempre acaben mal Lástima, que las cosas prohibidas, no puedan durar Oh no, aunque quisiera, que parar el mundo, no se detendrá Lástima, porque aunque yo quiera, nunca volverás Porque sé que sale del error, el que ama más Y aunque tú, me llevabas con taja, con algunos años de más Oh no, nunca te sabrás entregar, como lo hago yo Hoy, que no quieres saber más de mí Hoy, que me toca perder Voy, a engañarme a mí misma y gritar al espejo Que ya te olvidé Y si los años me dan la razón Tú, al final ya verás En ese espejo ya rojo y marcado los años Que no volverán Cuando quieras gritar, como yo no hice esa vez Entonces, solo entonces, llorarás Lástima, porque aunque yo quiera, nunca volverás Porque sé que sale el perdedor, el que ama más Y aunque tú, me llevabas con taja, con algunos años de más Oh no, nunca te sabrás entregar, como lo hago yo Hoy, que no quieres saber más de mí Hoy, que me toca perder Voy, a engañarme a mí misma y gritar al espejo Que ya te olvidé Y si los años me dan la razón Tú, al final ya verás En ese espejo ya rojo y marcado los años Que no volverán Y cuando quieras gritar Como yo no hice esa vez Entonces, y solo entonces Llorarás Entonces, y solo entonces Llorarás 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 Llorarás